Hola, yo soy Iván y tengo 5 años dentro de CIEDS. Hola, soy Rafael, mejor conocido como Coco y tengo 2 años y medio de estar en CIEDS. Camino lento porque después no vaya a ser claro. Un día de trabajo en CIEDS empieza desde muy temprano realmente. La academia en teoría empieza a trabajar desde las 6 de la tarde, pero nosotros como asistentes de campus tenemos que estar aquí desde las 5 de la tarde más o menos y empezamos a arreglar todo lo que los profes van a necesitar para empezar con su trabajo, su jornada, que tengan ese día. Exacto, sacando balones, sacando conos, poniéndoles agua a los niños y demás cosas. Una vez empiezan los entrenos, nosotros por lo general tenemos que estar muy al pendiente de si algún niño necesita algo, algún profe necesita algo, ya sean lentejas, balones, de estar pendiente de que los niños tengan su hidratación a tiempo, de estar pendiente de que los balones dentro de la academia no se pierdan, brindar lo que son sus petos y siempre estar con ellos, pues cerca de ellos, conocer también más allá de la parte deportiva. Creo que siempre le he dicho que una de las partes fundamentales de nosotros aquí es realmente llevarle una sonrisa a cada persona que está dentro de CIEDS, de brindarle ese cariño, ese amor que quizás a veces entre profes lo puedes sentir, pero no tanto como cuando eres asistente. Ah, y los días de partidos, los días de partidos son los más difíciles porque tenemos que estar dos horas antes o hasta tres horas antes del partido y salimos después del partido tardísimo. Trabajamos realmente de lunes a lunes. Sí, como este fin de semana que tuvimos 18 partidos. Desde que nosotros entramos aquí a CIEDS, realmente nosotros cuando hablamos que tenemos un fin de semana de partidos hablamos hasta de 20 juegos. 20 partidos, sí. Claro, al final hemos ido creciendo. Comenzando desde las 7 de la mañana y terminando a las 11 de la noche. Eso aunado a los entrenamientos ya sea el FF, Liga Prom, Juvenil y todo lo demás. No, la gente siente que es sencillo ser ese asistente de campo y estar ahí y estar pendiente a 200 niños, a 20 profes. Al final nos toca ser asistente, de repente preparador de arqueros, otro día el profe no ha llegado temprano, tenemos que asistirlo y está en todas, siempre en todas. Realmente, realmente, como empecé diciéndote, aquí nosotros nos volvemos los mejores amigos de muchas personas, no solamente de los profes, sino de los jugadores. Realmente aquí somos psicólogos, somos doctores, somos papás, somos tíos, abuelos, somos consejeros. O sea, cumplimos un sinfín de roles que quizás la gente, en el diario de vivir tú me ves con un balón en la mano, me ves llevando un garrafón de agua y quizás la gente siente un trabajo más, pero creo que dentro de nuestro rol hay algo más profundo. Hay algo más allá que solo llevar un balón, solo mover un cono, mover una vara y tener una botella de agua, me explico. Es más allá, es comprender a cada persona, a cada jugador, a cada profe. Y realmente, como te dije, al final, dentro de los muchachos que se han ido y los que vienen entrando, es que al final tengan un bonito recuerdo y que sepan que SIETS, más que solo ser una academia es una gran familia.